Una vez tuve una cita con una nena bonita y me dejó esperando Cuando la volví a ver, le pregunté lo que pasó y se me quedó mirando Oye, mira lo que pasa, esa tipa está quemada Eh, mira como mira, baby, baby Sí, señor, esa tipa está quemada Sí, señor, esa tipa está quemada Después me casé con ella y un niño y que venía Yo estaba tan contento de que un padre yo sería Pasaron los nueve meses y el niño no aparecía Oye, mira lo que pasa, esa tipa está quemada Eh, mira como mira, baby Sí, señor, esa tipa está quemada Sí, señor, esa tipa está quemada La llevé donde un doctor, porque no podía más Y cuando la examinó, me dijo así Oye, mira lo que pasa, esa tipa está quemada Eh, mira como baila Ven, 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 ven Sí, señor, esa tipa está quemada No sé nada, está quemada Eh, sí, señor, esa tipa está quemada Está como un pan caliente y el trapito de planchar Sí, señor, esa tipa está quemada Que si le sigo la corriente a mí me va a contar Sí, señor, esa tipa está quemada Sí, señor, esa tipa está quemada Sí, señor, esa tipa está quemada